si alguien merecía ser campeón en este torneo definitivamente lo era cruz azul no sólo es el campeón que levanta el trofeo es el mejor equipo del campeonato así lo dice la estadística así lo dice el balance numérico así lo dice el equilibrio con el que jugó al fútbol durante todo el torneo algunos les podrá gustar y a otros no pero cuando un equipo en 23 años no sólo no ha ganado sino que se ha quedado tantas veces cerca de ser campeón lo más importante era asegurarlo y lo logró con el mismo fútbol con el que fue eficiente desde la jornada 1 de este campeonato todavía santos le metió presión empatándole el global en el azteca pues cruz azul fue por el gol que necesitaba y terminó siendo campeón del fútbol mexicano las bromas de la cruz azul ya tendrán que esperar para otra ocasión porque repito en este evento cruz azul no sólo fue campeón del fútbol mexicano sino que además fue sin duda el mejor equipo en todo el torneo y ese es un mérito que no siempre se logra coronar la famosa liguilla tiende muchas trampas a equipos que jugando bien de la jornada uno la 17 después tienen problemas para ganar en las idas y las vueltas de los 180 minutos cruz azul mostró que pudo se repuso cuando las cosas no le salieron del todo bien y logra hoy ser un merecido y justo campeón del fútbol mexicano enhorabuena para la máquina y para todos sus seguidores yo le quiero recordar que todo frío es su proveedor de confianza en partes y piezas originales refacciones para todo tipo de climas mini splits y equipos de refrigeración ya sea que usted sea dueño de uno o que usted se dedique a dar servicio a reparación a instalar todo frío con cuatro sucursales en el área metropolitana de monterrey le brinda los mejores precios y la mejor orientación si usted tiene alguna duda nuestros asesores expertos le van a decir exactamente qué es lo que necesita por eso todo frío desde hace muchos años es su proveedor de confianza nos vemos en cualquiera de las cuatro sucursales del área metropolitana de monterrey o a través de nuestra página web